Espacio para sus consultas a la ANSES. Nos visita Diego Dinucci, jefe de trámites de ANSES. ¿Cómo te va, Diego? Muy buenas tardes, algo muy bien. Gracias por venir. Vamos con la primera pregunta que es de Andrea Anaí Fraser. Ella es de Villa Regina, provincia de Río Negro. Pregunta por la asignación universal de sus hijos, Tiago y Máximo. Ya presentará las libretas y consulta si tiene que hacer algún otro trámite. Es muy buena la consulta de Andrea si tiene que hacer algún trámite. 8 millones de salarios por hijo, lo que liquida ANSES mensualmente. 3.600.000 correspondientes a trabajadores no registrados, que es a través de la asignación universal por hijo. Andrea, muy buena pregunta. A ver, como es un derecho, hay una obligación. Sí. Aquellos titulares de asignación universal que cobraron durante el 2014 nos tienen que presentar la libreta Salud y Educación de los chicos. Las dos, la del hospital y la de la escuela. Efectivamente, Agus. Niños hasta 4 años, solamente una sección. Salud de 5 a 17 años, ambas secciones. Bien. Salud y Educación. En tu caso puntual, Andrea, ¿para qué, Agus? Para que en el 2016 sigan cobrando la asignación y también se pague el acumulado, el 20% que se va reteniendo mensualmente. Andrea, en tu caso puntual no tenés que hacer nada durante este año porque nos las presentaste el 17 de junio, lo que conllevó el pago del acumulado en julio. Cobraste el acumulado por el 2014. Aquellos que cobraron durante este año el plazo para presentar la libreta es el último día hábil del 2016. Simplemente aquellos que cobraron sí durante el 2014 no las tienen que presentar y el plazo es el último día hábil de este año. Bien, correcto. Lidia Raquel Guillén es de la provincia de Córdoba. Su hijo Jorge pregunta por el trámite de pensión de su mamá y cuenta que está trabada la jubilación que cobra Lidia desde agosto del año 2006. Sí, Agus. Es un tema medio complejo. Vamos, creo que el señor director tiene una placa respecto a nuestro programa de asistencia previsional. Contanos vos cómo es el detalle. Agus, el tema es así. Tiene una pensión, una jubilación por edad avanzada, una mínima de aportes se requiere, 10 años de aporte y la edad, 70 años. Sí. Esta jubilación la obtiene Lidia en el 2006, pero ¿qué pasa, Agus? Es incompatible con otra prestación. Lidia, lamentablemente, falleció tu marido, con lo cual ahí está, ahí está el tema. Tenés que elegir entre una u otra. Para que eso no suceda, Agus, es indispensable transformar ese beneficio a jubilación ordinaria, con 10 años de aporte a 30. Ese tema técnico lo hizo nuestros asistentes previsionales. Lanzués garantiza la asistencia previsional respecto a jubilaciones y pensión en el sistema integrado. Lidia, muy buenas noticias. Ambas prestaciones las vas a poder tener, tanto tu jubilación que venías cobrando transformada a jubilación ordinaria con tu pensión, por lamentablemente el fallecimiento de tu marido, esta modificación de la jubilación va a estar en enero. Es decir, en enero vas a estar cobrando ambos beneficios, tu jubilación y la pensión. ¿Cómo? A través de la asistencia previsional, Agus, que hacen de forma rápida, sencilla, gratuita y sin intermediarios nuestros asesores previsionales desde 2010 hasta hoy. Muy buena noticia entonces para Lidia. Sí. Diego, muchas gracias. Es un placer, Agur. Consulta a visión7, arroba nces.gov.ar. Cualquier duda que tengan, nos escriben. Nos escriben y aquí las respondemos semana a semana. Seguimos ahora con más información con Roberto.